No le tengas miedo, mi hijo, artesambulón. No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo. No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo. No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo. No le tengas miedo, no le tengas miedo. No le tengas miedo, no le tengas miedo.